A horas de que se aplique la evaluación docente en Michoacán, tal y como lo establece la reforma educativa, se coordinan diversas autoridades para tratar de garantizar que más de 3 mil profesores cumplan con el proceso, aseveró Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación. Totalmente coordinados, tanto el Estado como la Federación, la SEP y la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, todos estamos involucrados en esto. Que si puede ser boicoteado, todo puede ser posible en esta vida, pero tenemos la convicción de que no lo será. La funcionaria señaló que podrán participar los 6 mil maestros que se encuentran en el padrón, aunque no hayan realizado la etapa de registro para no poner en riesgo su trabajo y puedan perder su plaza. El que no haya cumplido con ninguna de las etapas, sí, que se le avisó y que no respondió, a los que respondieron se les dará una segunda oportunidad posteriormente. La titular de la SEE manifestó que las indicaciones y el lugar en el que se llevará a cabo la evaluación se envió en el transcurso del viernes a los correos electrónicos de los maestros a evaluar. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.